Música Ay, como quisiera que caiga el rumbo del cielo Para que vea como muere Ahogado el ojo en el sol Que caiga mucho rumbo, que te acompañe mi hijo Ese dolor que no sientes Toda me huele a traición Ay, si tú supieras como he sufrido por ella Y al final solo con otra puedo calmar mi dolor Yo no sé por qué ella me traicionó Por mal Roqueó mi corazón Nada me importó No puedo entender qué fue lo que pasó En qué vayamos yo No mereces la traición A veces nos recuidamos de ella Olvidando los detalles De conquistar sus corazones A veces nos recuidamos en la cama Mientras que otros la van Te mandan muertos y corazones Oye Oye Nada me quieres Miren a esos muchachos Es que sea fuerte Oye Es duro Yo no sé por qué que ella me rechazó Te dije que por malo Rompió mi corazón No le importó No puedo entender qué fue lo que pasó Te quemo algo yo No merece esta traición A veces nos recuidamos de ella Olvidando lo que trae Que completaron sus corazones A veces nos recuidamos en la cama Mientras que otros nada Te mandan muertos y corazones Teito, díganme a lo mejor Y que sepan las mujeres Que hablamos Música 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 A entender qué fue lo que pasó, en qué marco yo, no merecí esta traición. A veces nos cuidamos de ella, olvidando sus verdades, que conquistaron sus corazones. A veces nos cuidamos en la cama, mientras que otros la larga, demandan muertos y corazones. ¡Saltó! y 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